No me dejes de gustar He citrado Todos los enigmas Y he probado Las lutas más ricas Perdona vida Siento mucho frío Aún me falta algo Que lleje este vacío A ver, ¿cómo es? ¡Esto! Muy bien Me lo reclama el corazón Siempre un buen sentido Por ejemplo en el hogar No cambió rumbo Rato de frente y hacia el sol Ya era mucho tiempo de divagar Ya dormí En camas de rosas Y por ejemplo en el hogar Y por ejemplo en el hogar Recuperé No cambió rumbo Haciendo mucho tiempo de divagar El es el Nomex Alberto Vibriesca, en la guitarra. Hoy es el cigarro.